hola amigas amigos estamos aquí en la presa el rejón la sede de este evento de gastronomía en chihuahua capital culinaria 2019 se está celebrando en este parque metropolitano es el rejón una de las presas de las tres presas con que cuenta chihuahua capital es el parque metropolitano del rejón la sede de este gran evento de gastronomía muchísimas gracias la pequeñita que estaba extraviada ya está con sus familiares ya la encontramos de nueva la cuenta por favor la indicación los invitamos a no apartar los ojos y los bracitos de nuestros pequeñitos no vamos a abandonarnos en ningún momento reportando para cambio 21 televisión presenciamexico.com turisteando y más punto com adolfo carrillo idea no suelten a sus pequeñitos queremos disfrutar